Entre tanto, los niños que residen en el sector La Paz no podrán iniciar hoy el año escolar como el resto de los estudiantes de la República Dominicana. Neudis Maltich nos cuenta por qué. Tenemos nuestros hijos pasando pena y cogiendo lucho. Amén. Queremos la escuela abierta, no queremos más escuelas de otro lado, para que hay demasiados niños para venir a traer más de otro lado. Esta es la escuela, ubicada en el sector La Paz. Como ven, está en la fase final de su construcción. Pero en estas condiciones no es posible que los alumnos reciban el pan de la enseñanza. Esta escuela tiene seis años en construcción. Ha pasado ya por varios ingenieros que vienen y comienzan la obra y la dejan abandonada. El que está ahora, esa obra, quieren entregarla en dos meses. Nosotros los padres no podemos estar pagándole pasaje diariamente. Miren, hoy inicia el año escolar ya y nuestros hijos están aquí uniformados, como ustedes pueden verlo, y todavía la escuela dicen que no la entregan en dos meses. Reclaman del gobierno central la pronta conclusión de la necesaria obra para el sector, pues tienen que inscribir a sus hijos en escuelas aledañas, ubicadas a largas distancias. Miren, nosotros nosotros pasemos dañando chancletas, con esta loda está la calle por igual dañada. Queremos que ya nuestros hijos lo traigan cerca aquí en este cuello, que están demasiado lejos por el control de la onza y lo coquiton. Y es peligroso. Hay que pagar muchos pasajes para llevarlo. Claro, y a ver si lo traemos por abajo de la tierra, ni se abrió la tierra por aquel lado para poder entrar y pagar pasajes. Queremos que esto se le dé inicio ya, porque ya no aguantamos más la situación. Además, las personas del lugar en medio de una manifestación denunciaron las pretensiones de colocar una nueva directora en sustitución de la que ya ha sido designada en el centro educativo en fase de construcción. Y ahora que ella ha logrado que termine la escuela, que ella ha luchado aquí con nosotros en este barrio, ahora quieren sacarla, ahora quieren traer otra escuela de otro barrio para acá y anularla a ella. Y nosotros eso no lo podemos permitir. Nunca.